Estimados alumnos, continuando con el curso de Finanzas Corporativas 2, el día de hoy desarrollaremos la sesión número 5, correspondiente a la unidad número 3. El tema que vamos a desarrollar es el riesgo y el rendimiento. La pregunta clave que nos hacemos, la pregunta básica, es ¿qué relación existe entre el riesgo y el rendimiento? Riesgo. Cuando los mercados de capital están en equilibrio, determinan una compensación entre el rendimiento esperado y el riesgo, lo cual quiere decir, en promedio, que el rendimiento sobre los activos más riesgosos ha sido más alto que el rendimiento sobre los activos libres de riesgo. El rendimiento y el riesgo de las carteras. La importancia de la diversificación. La diversificación, cuando nosotros realizamos inversiones en una cartera, de una cartera, la diversificación reduce la variabilidad. La diversificación funciona porque los precios de los diferentes títulos no se mueven exactamente al mismo tiempo. Cuando nos referimos a la diversificación, nos estamos refiriendo a poner en un portafolio o en una cartera diferentes tipos de activos, diferentes tipos de acciones, puede ser, de diferentes empresas. Estamos diversificando, ¿no? De diferentes mercados, puede ser. Los estadísticos argumentan lo mismo cuando afirman que los cambios en los precios de mercado están imperfectamente correlacionados. Muchas veces, la caída del valor de una acción fue compensada con el incremento en el de otra. Y, allí, la importancia de la diversificación en el análisis del riesgo. Esto se manifiesta con la menor desviación de estándar del portafolio de dos acciones. Acordémonos que la desviación estándar nos va a ayudar a medir el riesgo. El riesgo que potencialmente puede eliminarse con la diversificación se conoce como riesgo único, riesgo diversificable o riesgo no sistemático. Pero también hay un riesgo que no se puede evitar por mucho que se diversifique. Así yo realice la diversificación de mi portafolio con diferentes tipos de acciones de diferentes empresas, no se puede evitar. Este riesgo se conoce como riesgo de mercado, riesgo sistemático o riesgo de cartera. En la diversificación, si nuestra empresa comercializa un solo producto, existe el riesgo que si fracasara por algún motivo, toda la empresa sería perjudicada, al depender de ese único producto. Pero si la empresa crea más productos, afines o no al producto principal, portafolios o cartera, una baja en las ventas de este sería subsidiada por las ventas de los demás productos. Ahora vamos a desarrollar el concepto del WAC. El costo del capital de la empresa no es el costo de la deuda ni el costo del capital propio, sino un promedio. Recordemos que la empresa puede financiarse a manera de deuda o puede financiarse con capital propio. Entonces, ¿cuál es el costo que tiene el costo del capital para una empresa? No es ni el costo de la deuda ni el costo del capital propio, sino un promedio ponderado. Por lo tanto, la combinación de ambos se denomina típicamente costo promedio ponderado de capital, CPPC o WAC por sus siglas en inglés. ¿Cuál es la fórmula para calcular este WAC? Para calcular este WAC, la fórmula la tenemos aquí, donde S viene a ser el capital accionario, B viene a ser la deuda, TC viene a ser la tasa tributaria de la corporación, la tasa impositiva, RS, el costo del capital accionario, y RB viene a ser el costo de la deuda, lo cual es la tasa de endeudamiento de la empresa. Cuando la empresa realiza un préstamo, entonces la tasa de ese préstamo viene a ser SRB. Ahora, cuando en un ejercicio no me brindan el RS, el costo del capital accionario, hay una fórmula, forma, fórmula para calcularlo mediante un modelo. Estimación del costo del capital accionario con el modelo KPM. Recuerde que no, que con el KPM el interés siempre se centra en los rendimientos esperados. Podríamos decir que el rendimiento esperado es el rendimiento requerido de la acción, con base en su riesgo. Del mismo modo, este rendimiento que se espera puede considerarse como el costo del capital accionario de la empresa. Es por ello que se usa este modelo KPM para determinar el anterior RS que dijimos en la fórmula del WAC. Este modelo de evaluación de activos del capital lo planteamos mediante esta fórmula. Donde el rendimiento esperado de un título, de una acción, viene a ser igual a la tasa libre de riesgo, la tasa libre de riesgo normalmente representada por la tasa con la cual se trabajan los instrumentos financieros del Estado, los bonos del tesoro, los certificados del tesoro. Entonces, el beta del valor, el beta, vamos a desarrollarlo, vamos a explicarlo posteriormente. Y tenemos aquí la prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia entre el rendimiento del mercado, RM, menos RF. RF es la tasa libre de riesgo. Mencionamos el beta. ¿Qué es el beta? La beta. Se tiene que medir su riesgo de mercado, es decir, su sensibilidad a los movimientos del mercado. La beta viene a ser la sensibilidad de una acción, de un título o valor. ¿A qué? La sensibilidad. ¿Cuán sensible es a los movimientos del mercado? ¿No? A las variaciones del mercado. Si esta acción es muy sensible o de repente no es tan sensible, a los movimientos que se registra en el mercado. Esta sensibilidad se le conoce como la beta. Las acciones con betas mayores que 1, cuando una acción tiene un beta mayor que 1, se dice que supera los movimientos generales del mercado. Las acciones con betas entre 0 y 1 se mueven en la misma dirección del mercado, pero menos pronunciadamente. ¿Cómo se calcula esta beta? Un estadístico definiría la beta de una acción como... Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Tenemos que es la división, ¿entre qué? Entre la covarianza entre los rendimientos de esta acción, de la acción, y los rendimientos del mercado. Eso sería en el numerador. Y en el denominador es la varianza de los rendimientos del mercado. Haciendo esta división yo puedo obtener el beta para trabajarlo posteriormente en el modelo KPM y después incluirlo, si es necesario, en el WAC. Conclusiones En esta sesión hemos visto algunas relaciones entre lo que es el riesgo y el rendimiento. Hemos visto también acerca de lo que es los riesgos que existen en los mercados financieros. El riesgo que potencialmente puede eliminarse con la diversificación, cuando realizamos la diversificación que hemos mencionado, se conoce como riesgo único, riesgo diversificable o riesgo no sistemático. También vimos otro riesgo llamado riesgo sistemático. Es aquel que influye en muchos activos del mercado. En mayor o menor medida, como los riesgos sistemáticos tienen efectos en todo el mercado, son conocidos como riesgos de mercado. Finalmente vimos acerca del WAC, el costo promedio ponderado del capital, el cual se calcula como una mezcla del costo de la deuda, que viene a ser la tasa de interés de los préstamos que se ha hecho la empresa, y el costo del capital propio, que es la tasa de rendimiento esperada, exigida por los inversionistas en el capital ordinario de la empresa. Si este último dato, el costo del capital propio, no se me da en algún ejercicio, no lo tengo a la mano, puedo apoyarme en el modelo del KPM, que hemos visto que necesitamos algunos datos, como son la tasa libre de riesgo, la beta, la prima de mercado, y teniendo esos datos puedo calcular el WAC. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima sesión.